¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pobrecita mía! Sí, te salvé, te salvé. O más de uno. Pero no seas desgraciado. Estamos todos en el mismo equipo. Team Max. Dejame a Kate saber que vamos a cerrar a Nathan por los pies. Oh, sí. Estoy en el momento. Ojalá. Ojalá. Dejame a Max. Kate. Lindora. Dejame al labialito sonríe. Max. ¡Oh, Kate! Pensaba que nunca te vería de nuevo. Me siento tan ridícula. Estoy tan desgraciada. No. Me alegro por el montón. Que todo lo hiciera bien. Ahora que estás aquí, estoy haciendo aún mejor. Estoy tan agradecida a ti por venir a la pared para hablarme de abajo. Y sin me utilizar poder. Max, me sentí tan perdida y sola. Cuando vi lo tanto que te cuidaste, lo difícil que estás intentando. Es un poco falsa. No. De nada, Lindora. Hay muchas personas que te aman y quieren ayudarte. Sé. Dejame ver todas las letras y postcards. Dejame a las flores a las pacientes. Dejame a las flores a las pacientes. Dejame a las balones. Una de las enfermas me dio una pen y papel para que podamos hacer algunas pinturas. Pero qué cosa feliz. Lo amo tus ilustraciones. Sí, ya lo vimos en el recuerdo. Me encanta. Es un poco de cagada. Es un poco de cagada. Es un poco de cagada. Yo voy a estar aquí un día un día. Hasta que mi familia te vayas a visitar. ¿Cómo se tratan de ti? Como se necesitan para que me mantenga. Ya sé. El Victor Jefferson La mitad de ella Ni te conozco Ni te quiero Ni te conocen ni te quieren, precioso Vaya tele Mirar No Jesucristo Yo hubiera regalado una Virgen María Una Virgencita Y su papá también Porque es otra familia Tela, 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 tela marinera Sé que me odio y por motivo no te faltan Pero solo quiero verte sonreír de nuevo Dime si necesitas algo, besos, victoria Querida Kate, solo quiero expresar mis mejores deseos de una pronta recuperación Y hacerte saber que la Academia Blackware se ha unido para orar por tu regreso Los alumnos y profesores Organizar una concentración en tu honor Y no he visto semejante despliegue de apoyo académico Y comunitario por un estudiante en nuestra historia ¡Qué guay! Sí Súper cute Menos mal que pude salvarla Victoria No está la fin diciendo Es una persona que puede moverse por la masa Ya sabe No me arrepiento Supongo que ahí es segura A toda la perra le pasa Si, 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 si I think it will take more than that, Max Nathan Si Si, si, si Ya hay algo, ya hay algo Por ti, por todos Familia Prescott Creo que su familia está totalmente protegida O peor O peor Nunca digo esto sobre la gente Pero Max, hay algo malo A lo mejor el padre El que tiene la habitación oscura ¿Qué? Vamos a dejarlo Solo tengo que encontrar el número de habitantes de Nathan Y entrar Y obtener las claves que necesito Max, por favor, me ayude Puedo obtener el número Y lo enviaré a ti ¿De acuerdo? Claro, Kate No puedo hacer esto sin ti Ahora es hora de ver Nathan Para mirar por nosotros Kate I always want to talk to you We missed our tea session this week That was so not cool We need a plan like A tea shop tour of Portland Y que se venga Chloe Oh yes And you could bring Warren along too No, se permiten chico No boys allowed You are funny, Max And right I have to get back to our mission You don't know how much it means to see you again I do That's why I love you, Max Thanks for taking care of my bunny Tell Alice I'll see her soon No, tenía que haber llevado a casa Ya está Thanks again for visiting me, Max De nada Que no hay nada más, ¿no? Let's go Let's go Uy Hola, Chloe Mejor de lo que esperaba Sí I'm glad we came to see her Thanks for coming with me Now let's go Pay a visit to Nathan Prescott That little prick is not going to be glad when he sees us Let's go, Chloe Averete No me cae bien el profesor Lo que dijo Ok A ver, va Todo el mundo chilling en el patio Eso siempre me ha hecho gracia El tocón Y ese Totem Perdón Max, how are you doing? Oh, hi Mr. Jefferson I'm okay And this is my friend Chloe Yeah Chloe Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for the school It's a long story In actual files here I can imagine Max, are you sure that you're all right? Sí, perfectísimo It's weird just being on campus like everything's normal I know, lame as it sounds Life has to go on La vida sigue I think there's too much going on in my life Sí, de pronto hay todo Blackwell duty calls Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party So I hope you'll be there to celebrate Even though I'm sorry you didn't enter a photo I understand your reasons You can't force an artist to work I feel like a total loser But it's been a hard week to focus No pun intended I'm proud of you for caring so much about a troubled friend And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way Just get in the habit of putting your work out there Thanks Mr. Jefferson I'll definitely be there tonight Me too I'll be Max's date You better dance at least once No You better have to see me dance Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with kids I have some pride Be seeing you Yes, you will Hot floor teacher Gross You are out of control Not yet Just wait until the rager tonight Shut up Loca It's because Mark Jefferson thinks I'm cool I am so ignoring you Fine Since I'm here I'll see if I can get some dirt from Justin I haven't talked to him in a while Okay Now that is a great plan Ahora nos vemos Nos vemos Esto, otra vez jugando y dirán Eh, quítate Ya verá No, no puedo decirle nada ¿No puedo correr? Sí, sí puedo correr Espero que no sea el último, dice Hola, profe ¿En serio? Nathan No, ni de coña Hell no Sorry, Miss Grant You're an adult You can swear, damn it And I'm glad you did So, you haven't seen anything at all Let's just say I try not to, Max But I did catch him storming off campus After what happened this week I hope you don't see him either You're not the best student here But you You might be the wisest Jeje I was hoping you could explain Some of these crazy things Esta es la profesora de ciencia La historia de ciencia Para la historia Esta es la historia La historia de ciencia ¿Tobanga el tótem? Si no recuerdo mal Eso, eso No Desaparece una chica, una se quiere suicidada porque la han acusado Sí Yo estoy invitada Seguro Seguro No, gracias profesor De verdad Samuel Un millón de preguntas sobre lo que está pasando con Arcadia Bay Tengo favoritos Tengo que pensar que Rachel Amber tiene algunas respuestas Si podemos encontrarla Creo que está viva Yo creo que está viva Siempre estará viva en nuestro corazón A veces Tengo que investigar Tengo que investigar No puedo Tengo que investigar 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 Vamos a matar los atados Animales 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 Como el rey no tendrá los atentos Animales ¿Hey player? ¿Qué te hacía aqui? Mucha comida Mucha Cintura Le puedo echar una foto por favor Le puedo echar una foto por Dios Quiero una foto de la ardilla comiendo Sí, por favor Podéis ir donde yo quiera Chloe ¿Qué le pasa a Daniel? No No, hombre Me encantan tus dibujos Sí, tú un dibujo súper chulo Gracias Gracias ¿Bien? ¿Bien? Nathen Prescott ¿Ojo? ¿Cierto? ¿Has visto Nathen? ¿He's actually suspended? ¿Pero escuchado? ¿He's still gotta be on campus? ¿¡Tú sí, pero no estálla en la altura! ¿¡Ojo está bien! ¿Pero escuchado? ¿Pero escuchado, ¿Por qué no está creando? ¿Por qué no está en la sala? ¿Vacido? ¿Por qué no está en la parte de la pledge? Pequecito, ya la fiesta Sí, sí, ahí estoy invitada Eh, sale la mariposita Espero que no le hagan nada al pobre Sí, hacía justicia Y la toque el exacto Entonces hazlo Chloe, ya hablé con todo Chloe, hola Hay moros en la costa Wow, sería genial Modo ninja Eso sí Y si miramos la de Victoria Batmax No, este no es Eso es por lo que no había dado nada Evan rolls Uh, toma mensaje de Kate Supermax Por si todavía no necesitas El número del cuarto de Nathan Es el 111 Kate es increíble Gracias, me encanta que te saque Que te saque la rebelde que llevo dentro Eres una rebelde, Kramer Siempre, Porfi, ten cuidado Me lo prometes, claro Te mantendré informada Se claras Ah, Kate lo trae A ver si no me ven 106 106 111 Los precos gobiernan esta ciudad Ok No por mucho, supongo Cuidado, alerta de marica beta No puedo arrancarlo, por Dios Una frase de Stephen Hawking Vamos No, esta no es Vamos a entrar Es que nadie me vea, por Dios No Oh, oh Mágica Ja, ja, ja A tomar viento Luego puedo volver en el tiempo Para Volver A Ponerla bien Tiene un cine aquí Wow Dios Dios Joyce Max, ahora que David está aquí Necesito que Clair se centre Y se deje de tonterías Aunque lo voy a decir Si es metido Y los ilegales Como entrar en Blackwell Por la noche Sé que fue lo que pasó Así que no te molestes En defenderte O dar explicaciones Esperaba que la hicieras Volver al buen camino Pero parece que se vuelve a torcer Podría ser una buena influencia Para ella A menos que las dos Quierais jugar a ser malas Pero ahora no puede Seguir culpando a David Lo siento Joyce Hasta yo me meto en líos Pero estoy intentando Ser una buena influencia Para Claire No sé Max Se me olvida Que aún Sois adultas Adolescentes El mejor hijo del mundo Este diploma Certifica que Nathan Prescott Es oficialmente El mejor hijo del mundo 2006 Que fuerte Una chica atada Una chica atada Eh capullo Tenemos que hablar O le cuento a todo el mundo Lo que hiciste Y la vas a pagar Hijo de Oh my god Chloe ¿Qué? Chloe ¿Cómo? Coge eso Ahora mismo ¿Qué? 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 Qué fuerte Ballena Hay Allí hay Medicina No creo que Un libro Puede guiar A Prescott Cólera Guía para controlar El aire Oh my god Fotos Damn Nathan That's a nice It's so damn creepy But The guy has his own style Jaqueroso Patilla con receta I don't think this prescription Has helped Hmm Con licor ahí Hmm Nathan Prescott All American tea Hmm ¿Cómo no? Vámonos No lo creo Eh ¿Cómo? Cógela Tío Sí A ver si es el que cogió a Rachel Oh my god Oh my god Foto Is para él Oh my god O sea Nathan Nathan is way into this party Para Victoria Chase De Nathan Prescott Hola guapa Dime que te vas a poner Para la fiesta del Vortex De esta semana Para que me ponga Algo a juego Caro Y elegante Estoy deseando que llegue Y voy a llevar provisiones Hasta le he dicho a mi viejo Que aleje a los cerdos De Blackwell Para que no nos jodan La diversión Si es una fiesta Del fin del mundo Habrá que hacer las cosas Bien ¿No crees? Bastard Ahora recuerdo Por qué te odio Y por qué Kate Va a ser justa Que se solta la melena Qué desgraciada Oh man Sean Prescott Puede ser Nathans real problema Sean Prescott Nate Sé que ha sido Una semana tensa Y tu madre y yo Estamos aquí Para hablar Si es necesario Visita en cualquier momento Tu madre quiere Que el Dr. Bill Venga después De la gira De promoción De su libro Pero por ahora Sigue con lo que te receto Necesito que estés tranquilo Hasta la apertura De la organización Pan Sé que es Ser un Prescott Es una carga Y te guiaré Paso a paso Como lo hizo mi padre Fue Difícil para mí Cuando él me abrió Los ojos A nuestro destino Pero me lo agradecerás Algún día No te preocupes Por Blackwell Le vamos a poner Un enema A este pueblucho De mierda Quiero que me estés Informando Para sucederme Cuando hay un momento No lo cagues Hijo ¿Qué? 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 Bueno Su hermana No nos interesa Supongo Dexomina Genérica Supresor De apetito Potente Guau Guau Lo aprovechan Para hacer Su nombre En bala Guau Sé que tu padre Se enfadó Pero le aseguré Que nunca Traerías un arma De fuego A la institución No quiero que te distraigas De tus estudios Estoy seguro De que Este asunto Se resolverá Antes de que acabe La semana Si tienes alguna pregunta Sabes que estoy Siempre disponible Para hablar Qué asco ¿Y entonces? ¡Marcas de arañazo! Ponía Hay algo Ahí escondido Hay algo Escondido Ahí Pruebas Pruebas No puedo No puedo Coger La Foto Aquella Creo que ya no No me falta Nada por mirar Dale Que no me vea Nadie Hola Sí Mucho 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 Yuyete ¿En mi residencia? ¿Quién vino a ayudarme? ¡Aaah! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! 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 Oh my god, se volvió loco. Diosito de mi vida. Diosito de mi corazón. Se lo merecía. Dios, Warren. Sexy. Chloe, no coja eso. ¿Quién es la perra ahora? ¿Qué hago? Anda, toma bien todo. Diosito de mi corazón. Gracias, Warren. Gracias, suerte. No. 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 Sí, sí. Eres como Robin, pero... Eres como Robin, pero lejito, por favor. Ya tengo otra Robin. Y un tifonato enorme. Hay que cortar todo de Ray. Tú eres. No sé cómo tú vas a volver a ser como antes. Retrocediendo en el tiempo. Joder. Venga, vamos a darle su dinero y ya está. No. 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 Cerecitas O también han muerto todas No Chloe No haga eso Por dios Espero que no haya tiro Y lo mate Cual perrito Y Rachel Pobre Rachel Seguro que la pasa guarda Si fue a la Habitación oscura esa Hola ¿Cómo están? Ya vamos para allá Me voy a ser amiga del perro Gracias Le tiré un huesito Un palito No más que le tire un palo No, 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 no ¿Qué tal? Ya, ya, ya El faro Pobre ballenita Una tormenta y con lo que sea Botellas de cerveza Aquí vive el tipo Ok Podría Ventana Demasiada caca Oh Comedero del perro ¿Cómo se llamaba? Oh Fresh meat So Pompadou Pompadou Sería un desgraciado Pero A los perros Los pido bien Hola Chipicho No Empezamos Venga Dáselo Y nos vamos Bueno Antes de que nos diga La clave Y Rachel No me gusta Estar aquí Oh I thank you That wasn't so hard Now was it Now let's not do Any more business again Now if you excuse me Bye Frank Can we ask you A couple quick questions You have some Serious lady balls No No ¿Por qué? Oh Jesus Ok Ok No veo que insistir Le voy a hacer Pero no te voy a hacer A alto Frank No estamos aquí Para subir A alto No 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 te vayas A la tipo No te vayas No te vayas ¿Qué querés Los chicos Queremos Solo los nombres De algunos De tus clientes Oh Decirle esto A un camello Es como Un poco extraño ¿Por qué Deberte las llaves Para mi RV Oh chico Ya lo tuvimos En Eh Ya lo tuvimos En las manos Escucha Frank I'm sorry To be such a nuisance But This is important Yeah yeah Everything's important These days But I can tell You're not Bullshitting me No There's no time For that Frank I just need A little bit Of information Yeah yeah Well it always Starts With just a little Chloe here Knows all about That Don't you Come on Frank This isn't about me Now Yeah right Okay Both of you Are giving me A headache No deal Frank We didn't come here To fight This is so much Bigger than us Oh yeah You didn't come here To fight A day after You pulled a fucking That was stupid I I am so sorry About that It might be the dumbest Thing I've ever done And I've done a lot of Dumbest things this week Finally I believe But don't ever aim a gun At anybody Unless you intend to kill Although you don't look like You could kill a bug Oh yeah I try not to And I never would have Pulled the trigger I was just Policita Max Dude she was scared All right You pulled your blade on me We were all freaked out Now we're all cool Please Okay We're cool for now But my dog isn't And if you try any shit He won't bite your head off He's done it before We're only here to talk I wouldn't mess with your dog Shit you wouldn't have time You like dogs I love dogs Period I wish I had one trained As well as yours Yeah he had a bad trainer before Real bad But he's dead now And I trained Pompidou How to be my friend That's very cool Frank Your dog is lucky You came along Maybe we can focus On rescuing Rachel now Rachel Is that why you're really here Yes We're so close To finding her now Frank We need all the help We can get now Especially from you You and Chloe Do not know Rachel Like I did And I couldn't even help her You're in way over your head But we're investigating Why don't you just go play In your clubhouse What's that You have Rachel's bracelet You obviously know more than you're telling There's a much So tell us Never come into my home And tell me what to do Understand There's a lot of And there's something about you That is so wrong I don't trust you at all Oops Now get out of my face We don't have much time Frank Rachel needs you It's too late She's gone You don't even know her Like you did I loved her Asshole And she loved me I know that Chloe you don't know Shit You were part of her Problem Always ¿Le va a pegar un tiro? ¿Le va a pegar un tiro? ¡No, no, no! ¿Qué? 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 No puede ser Estoy en shock En shock En shock En shock En shock Rebobina Max Oh no, rebobina ¿Qué ha hecho Chloe? ¿Qué ha hecho Chloe? Sí, me ha matado Chloe No, no quiero este final para Frank ni su perrito No, no quiero esto No, no quiero que se muera No, no quiero que se muera No, no quiero que se muera No, no, no 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 No, no quiero que se muera Me sacé el arma Listo Dale el dinero Nada de arma No tengo nada No tengo nada ¿Qué hay que hacer en mi casa? Tal vez no tengo una casa de Arcadia Bay Pero este es mi turf ¿De acuerdo? Te lo suena de suerte que me pagaste ¿Qué quieres? Solo los nombres de algunos de tus... Vale, espacio Oh, ¿es eso? Espacio Lo siento Vale, ahora Baja Pompiú Estoy muy cansado Por favor... Genial... No tuvo que morir nadie... Genial... Puede salir el perrito y darle una acaricia o algo... Una pistola... Vale... Tener un texto... No se le dan a nadie... Gracias... Vale... Alejalos a pecho... Mi niño... Vale... ¿Ahora qué? Tenemos dos armas... ¿En serio puedo rebobinar otra vez? No quiero rebobinar... Esto está bien... Quiero matar a una persona por favor... Muchos besos... Espero que les haya gustado el vídeo... Y nos vemos en el siguiente año... Bye... Vale... Vale... ¡Gracias! Gracias por ver el video.